Jesús Rivas y les voy a presentar mi propuesta de logo para el 75 aniversario de la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Mi propuesta de logo para conmemorar los 75 años de la NUYES es representado por un símbolo elegante y unificado que se centra en el número 75, donde destaca la tipografía moderna y de una forma contundente utilizamos los colores institucionales para evocar la idea de logro y longevidad. El 7 se entrelaza con el 5 simbolizando la continuidad y la unión a lo largo del tiempo formando un elemento único y distinguible. La palabra aniversario aparece debajo creando un 75 con la V que forma el 7 y el 5 que forma la S para reforzar el número del aniversario, permitiendo usarse de manera independiente en espacios o aplicaciones que no permitan la aplicación completa. La frase construimos un futuro con inclusión e igualdad lo coloque con una tipografía en un tono más claro y moderno para resaltar que la institución se mantiene actualizada. La tipografía que seleccioné para el diseño fue la tipografía Gilroy Extravolt en la palabra de aniversario y para el símbolo, ya que es una tipografía moderna con un toque geométrico que transmite la información principal de manera objetiva y contundente. Así, la segunda tipografía fue seleccionada la tipografía Gil Sans, una tipografía sans serif humanista con algunos toques geométricos que ayudan a la claridad y a la legibilidad, ya que es un texto más pequeño. La retícula de construcción para el logo es una estructura a partir de la unidad de X que es el tamaño del grosor de la tipografía y unas diagonales en paralelo que nos ayudan a marcar los cortes del 5 y las palabras que aparece, la palabra que aparece abajo de aniversario para que tenga una homogeneidad, una coherencia, una proporción y una estética adecuada en las diferentes aplicaciones, tanto en grande como en reducciones. Y ya por último, se respetó la paleta de color que nos fue proporcionada en la convocatoria para sus diferentes aplicaciones en un solo tono o si se requiere aplicaciones en vidrio o en bordado. Ya para finalizar, les muestro cómo se vería la aplicación del logo, un logo moderno, un logo limpio que permite ver y distinguirlo a la distancia, tanto en espacios grandes como pequeños. Gracias por su tiempo y nos vemos próximamente.